Te traigo las razones por las cuales debes consumir guanábana. Fuente excepcional de vitaminas y minerales, la guanábana tiene un sinfín de propiedades terapéuticas y medicinales. A continuación te mencionamos los beneficios del consumo de la guanábana. Combate el insomnio, el nerviosismo, la depresión, previene y combate la gripe, ayuda a cicatrizar heridas, facilita la digestión, mejora el estreñimiento, regula los niveles de azúcar, protege el sistema inmunológico, sube tus defensas y te ayuda a prevenir enfermedades de cualquier tipo. Conoce los beneficios de la mandarina. La mandarina contiene ácido fólico, potasio, magnesio, bromo, vitaminas A, C y fibra. Esta fruta se debe consumir fresca, sola, con otras frutas, en aliño, de ensaladas o en jugo para aprovechar su virtud antioxidante. Su efecto más conocido y difundido es el antigripal por su contenido de vitamina C, pero también reduce el riesgo de padecer enfermedades al corazón, previene la anemia, favorece la absorción del hierro, previene la hipertensión arterial y fortalece el sistema inmunológico.